Y con su mirada, que nada más te puedo comparar Con alguien que en verdad, parece que no es la realidad Y me doy cuenta lo que soy, superficial, alguien que no me cuida Que no aprecia lo que en realidad durará con la eternidad Es que lo demás, solamente es un complemento, algo que más Y me doy cuenta que me dejé enredar por la publicidad Que si es blanco, que si es grande, le dicen que eso es belleza Porque también, si es inteligente, sobrevivir es lo que hay que buscar Y pero no, no te pone nada más, pa'l corazón, en donde está el amor Y que la otra tenga fuerza para, para morir por vos y vos igual Y entonces me doy cuenta que yo soy, porquería, porqué no tengo nada Sabía que Guatemala es grande, tierra de árboles, pero no es superficial Y ahora le pido a alguien que me ayude a desentoxicar Mi corazón y mi mente, para hacer ver como mi guatemala Y dejarte de comparar con otras goma que tú puedes ser más Y lo que importa es cómo tratas, cómo amas Lo que importa es cómo quieres, cómo aguantas Lo que importa es cómo vives, cómo eres tú con dos demás Y lo que importa es que seas feliz sin mí y conmigo Lo que importa es de que puedas vivir contigo Lo que importa es algo más, no solamente como tú te miras No, 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 le pido a Dios que me limpie la cabeza De tanta estupidez y destreza, le pido para yo mirar Y poder distinguirte más Y poder distinguirte más es lo que me le pido ya Sabiduría y nada más para mirar la realidad Que el físico algún día a la mierda se irá Pero la forma de ser, la forma de amar, la recordará Cuando los nietos se recuerden del amor de los abuelos Todos se aguantaban, se gritaban, pero así se perdonaban Aguantando la cruz feliz Es el legado que quiero junto a ti Aguantando la cruz feliz urg